Tejido, algo tejido. Sí, es la bandera. Mirá qué bonita que ha quedado. Es la bandera que han creado, vamos a decir, en este contexto, los vecinos. Estamos con Margarita Guevara, que es la coordinadora. No quiere decir que es la creadora, porque ha trabajado con los vecinos. ¿Cómo le da? Buen día, Margarita. Muy buenos días. Bueno, cuéntenos, ¿cómo se ha trabajado con esta bandera? Sí, fue una idea desde la Casa de Turismo y Cultura, en reunión. Se decidió, se creó la idea de hacer una bandera comunitaria. Que el pueblo la teja, los vecinos depositan la teja. Y así fue. Yo lo único que hice es enhebrar el telar de peines. Y yo guiaba el tejido a los vecinos. No sé, solo eso, nada más guiar. ¿Cuántas vecinas han participado, José? Más de 150. Es más, también han participado turistas que han venido de Misiones, de Corrientes, de otras provincias. Aprovechando la ruta del vino y demás. Sí, de otros departamentos también han venido. Así que hay manos de todos lados. ¿Cuál es el destino de esta bandera? Se la entregamos ahora a la directora de Turismo y Cultura, Pamela Castro. Se la entregará al intendente Fabiana Valle. Queda a disposición de la municipalidad. Lindo recuerdo. Hermosa, fue muy satisfactoria. Muchas gracias y felicidad. Gracias. Hasta ahí la palabra de Margarita. Sí, despido.